Un modo de corrupción de la democracia es el relativismo. Juan Pablo II advierte del peligro que entraña. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de vista democrático. Curiosamente en esa sociedad de la tolerancia se es muy poco tolerante con el que afirma que el hombre es capaz de conocer la verdad de las cosas, que es capaz de conocer la verdad moral y religiosa, que es capaz de conocerla racionalmente en un ejercicio de libertad. La encíclica Centésimus Annus precisa que una auténtica democracia es posible solamente en un estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Si falta una verdad última, un referente ético inmutable, los valores objetivos son sustituidos por el sentir oscilante de sectores, sean ideológicos, económicos o mediáticos. Estos suelen perseguir intereses particulares. A menudo, los políticos se ven presionados por esos poderes en la sombra para actuar contra su conciencia. En Chile hoy día hay una gran discusión que partió hace más de un año atrás de obligar a los alcaldes a entregar la píldora del día después en servicios de urgencia al principio a mujeres que podrían haber sido violadas y que lo pidieran y ahora en forma masiva a cualquier mujer mayor de 14 años, aunque sea menor de edad, sin autodicción de los padres. Yo como alcalde y alcalde católico no la voy a entregar aunque esto me cueste el puesto. Santo Tomás Moro es un hombre que tuvo muy claro siempre que la razón de su vida era servir al rey, al rey en el sentido de Estado, pero también tuvo muy claro, por supuesto, que a la hora de elegir lo primero era servir a Dios. Es decir, lo dijo al final, soy un buen servidor del rey, pero antes de Dios.